¡Migrantes a salvo! Policías federales rescatan a 61 personas en Reynosa, Tamaulipas. Entre ellos había un estadounidense, centroamericanos y dos menores de edad. Aclaran misterio. Revelan los siete nombres de los pasajeros y tripulantes del avión mexicano que fue derribado el lunes por las Fuerzas Armadas de Venezuela. Subcampeones. La selección mexicana Sub-17 pierde 3-0 ante su similar de Nigeria en la final de la Copa del Mundo 2013 en los Emiratos Árabes Unidos. Andaban de parranda. En Morelos, tres monjas son acusadas de ocupar los donativos para comprar un auto nuevo y utilizarlo para un viaje al puerto de Acapulco. Shakira. Un día como hoy, pero de 2011, la cantante recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Es la primera colombiana en obtener esta distinción. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en territorio en este viernes. Hoy que mandamos un saludo especial a ustedes que nos acompañan a través de Cablemas en Morelos. ¡Qué rico viernes, Enrique! Muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Ya tenemos lista la pregunta del día de hoy y vámonos de lleno con la información hasta Reynosa, Tamaulipas. Allá la Policía Federal logró rescatar 61 personas. Hay de todas nacionalidades, sobre todo centroamericanos e incluso un estadounidense. Mediante un operativo implementado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, la Policía Federal rescató a 61 personas que estaban secuestradas en varios inmuebles de la localidad. Las víctimas manifestaron ser de las siguientes nacionalidades. 27 hondureños, 20 salvadoreños, 3 guatemaltecos, 3 nicaragüenses, 1 estadounidense y 7 con nacionales. Cabe destacar que ahí estaban también dos niñas de 7 y 2 años de edad, un niño de 8 años y 6 menores de edad. En el operativo se detuvo a cuatro personas. Los detenidos son Cristian Chávez Martínez, de 31 años de edad, Erick Alejandro de León Delgado, de 18 años de edad, Carlos Gabriel Sabugo Raga, de 23 años de edad, y Edgar Chávez Luna, de 36 años de edad. Estas personas podrían alcanzar, en caso de que se les encuentre culpables, una pena de hasta 36 años de prisión. Autoridades federales investigan a qué grupo criminal pertenecen las cuatro personas detenidas y si todavía hay más víctimas en otros inmuebles de Reynosa. Lenny Gudiño, TBC Noticias. Y hoy mismo el secretario de Gobernación compareció en el Senado de la República a fin de explicar la política criminal del presidente Enrique Peña Nieto. Ni siquiera los panistas o los perredistas consideraron que la situación estuviera un poquito mejor. Fue en el Senado de la República donde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón, explicó la estrategia criminal del gobierno federal. La política criminal que estamos instrumentando se enfoca más en la seguridad de las personas que en las estadísticas. Pues las acciones tienen como propósito central de volver la tranquilidad a los ciudadanos y sus familias. Todas nuestras tareas las hemos llevado a cabo con estricto apego a los derechos humanos y a nuestro marco legal. Y fue el PAN quien puso en duda lo que explicaba el secretario de Gobernación en su comparecencia ante Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública. Si toda esta descripción fuera real, Michoacán sería un paraíso, no una tragedia. Tamaulipa sería la tranquilidad, no la zozobra. Yo creo que frente a los hechos a veces sobran ciertos discursos. No dije un paraíso ni en Michoacán ni en Tamaulipas, todo lo contrario. He dicho lo que se ha hecho y las problemáticas que tenemos y que vamos a seguir atendiendo. Nunca he manifestado que las cosas ya están bien, nunca lo escucharán. Lo escucharán de mi parte hasta que esto no esté debidamente plasmado en el sentimiento de la sociedad, más allá solamente de las cifras. El panista también le recriminó que le hubiera pedido a los gobernadores un pacto de silencio en el manejo de información sobre seguridad. Ni hay menos información, pero sí hay menos espectáculo. Y que muchos de esos espectáculos nos llevaron a que muchos de estos criminales tuvieran que salir porque se les afectaban sus derechos humanos. Hoy en las estructuras que tenemos, los avances que tenemos en esta materia. De 103 mil que detuvieron en la administración pasada, solo 3 mil son sentenciados. Fue cuestionado también sobre el asesinato del alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza, quien estuvo en huelga de hambre por dos semanas afuera del Senado de la República, con el fin de que le otorgaran más recursos para su municipio. Dijo que lo recibió tres veces para atender sus peticiones. Pero de todos modos fue asesinado, según los datos que se dan, resultaron de la autopsia. Y bueno, esto hace que sigamos en la atención. No podemos ponerles un cuerpo de seguridad a cada municipio, a cada presidente municipal, pero ellos tienen que cooperar mejor para entonces regresar a la seguridad de su municipio. En la comparecencia, que duró cerca de cuatro horas, se refirió a los diez ejes de la política de seguridad pública y expuso que la mayor apuesta de este gobierno en esa materia son los programas de prevención e informó que una de las grandes metas es concluir la certificación de policías, que a nivel federal alcanza un 99% y a nivel estatal 77%. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Después que el alcalde del municipio de Santa Ana, Michoacán, Ignacio López Mendoza, apareció muerto en el estado de Guanajuato, la Secretaría de Gobernación ofrece una cooperación a las instancias judiciales locales para esclarecer el homicidio de este alcalde, quien fue torturado y muerto por asfixia y aún continúan con las investigaciones sobre el móvil de este homicidio. Esta investigación está siendo conducida por la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato, dado que el evento delictivo se llevó a cabo en el territorio del estado de Guanajuato, en coordinación con el gobierno de Michoacán y desde luego ambos cuentan con el apoyo en caso de requerirlo por parte de nosotros. Insisto, esta mañana tuve contacto tanto con el gobernador de Guanajuato como con el gobernador de Michoacán. Ellos están coordinados llevando a cabo la investigación y nosotros estaremos atentos de poderles ayudar, de poderles apoyar. Al respecto, el expresidente Felipe Calderón, mediante su cuenta de Twitter, solicitó al gobierno federal atraer el caso y evitar que la Procuraduría Michoacana manipule la autopsia e investigación de muerte del alcalde de Santa Ana Maya. Calderón cuestionó las circunstancias en que murió el Edil al indicar textualmente que estuvo en huelga de hambre en Senado denunciando complicidad de policías con el crimen y señala, hoy está muerto. ¿Cómo fue? El exmandatario destacó que la problemática de inseguridad en Michoacán no se solucionará mientras autoridades locales obstruyan el proceso para la depuración y certificación de policías y ministerios públicos en la entidad. Esta es nuestra pregunta en las redes sociales. El gobierno de Michoacán atenderá las denuncias de inseguridad y corrupción hechas por el obispo de Abatzingán, Miguel Patiño, según lo afirmó el gobernador Fausto Vallejo. El pasado 15 de octubre, el prelado hizo pública una carta en la que indica que el crimen organizado se ha apoderado ya de alcaldías y ha corrompido a policías. El mandatario estatal dice que lejos de causar molestia, los señalamientos hechos por el obispo llaman la atención de las autoridades para atenderlos de inmediato. En cualquier territorio de Michoacán debe de imperar la ley. Hay obviamente causas en ocasiones justificadas de la población que está cansada de estos delincuentes, de los que sean, el cártel que sea, de los que están fuera de la ley, pues. Pero que nosotros tenemos como obligación conminarlos invariablemente a que se apeguen al Estado de Derecho. Y nosotros como Estado tenemos la obligación de acercarles la seguridad a los habitantes. Anoche le informamos sobre la detención de 25 policías en el municipio de Vistahermosa, Michoacán. Hoy la PGR informó que estos elementos fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en el Distrito Federal, acusados por su presunta participación en la desaparición de dos elementos federales el fin de semana pasado. Los agentes están siendo interrogados para deslindar responsabilidades. El secretario de Gobierno de Querétaro, Jorge López Portillo, reveló los nombres de los pasajeros y tripulantes del avión mexicano que fue inhabilitado por las Fuerzas Armadas de Venezuela. Se trata de Isaac Pérez, Susana Bernal, Adriana Cruz, Sergio Franco y Manuel Rodríguez. En tanto, Carlos Chávez fue identificado como capitán de la aeronave y Mauricio Pérez como el copiloto. El funcionario asegura que al revisar los datos, se comprobó que ninguno de los siete pasaportes fueron expedidos en Querétaro, aunque el Hawker 25 pasó tres días en el aeropuerto internacional de ese estado, donde se investiga el motivo de la escala. El Gobierno de Veracruz emitió una alerta debido a que en las próximas horas se esperan intensas lluvias en el sur del estado. Principalmente pongan atención a los municipios cercanos a las cuencas de Coatzacoalcos, Tonalá y los Tuxtlas. Por ello, se recomienda a la población de esas regiones tomar precauciones ante posibles deslizamientos de laderas y deslaves en zonas serranas. Además, se prevén encharcamientos en zonas urbanas, descargas eléctricas y reducción de visibilidad por niebla. Plazas y edificios de la capital de la República Mexicana se iluminan durante el Festival Internacional de las Luces. Vea usted. Desde el 7 de noviembre y hasta el domingo 10, se realizará en la Ciudad de México el primer Festival Internacional de las Luces. El evento cuenta con la participación de artistas de Alemania, Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Vietnam y México, quienes iluminarán las fachadas de 13 sitios emblemáticos del Centro Histórico Capitalino, con diversas figuras, colores y formas. Es darle otra vista, ¿no? O sea, darle otro enfoque a lo que tenemos aquí, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos pasamos y no lo vemos. En cambio, así volteas a verlo aunque no quieras. Los sitios que estarán iluminados son el antiguo Palacio del Arzobispado, la antigua Escuela de Ingeniería, el Paraninfo de Autonomía, el Museo de la Luz, la Plaza Tolzá, la Plaza de Santo Domingo, además de Garibaldi, la Iglesia de la Concepción, el Palacio de Bellas Artes, el Kiosco y la Alameda Central y diversas calles y plazas del Centro Histórico. Este evento cultural se puede disfrutar de las 19 a las 23 horas y los visitantes pueden realizar recorridos a pie para disfrutar de todas las muestras. Es muy bonito. Venimos de Bellas Artes y es algo increíble esto de Lumix. Los creadores del espectáculo llamado Filux tienen más de 10 años de experiencia en la creación de proyectos culturales de artes audiovisuales y teatro en México, así como en el extranjero. Se trata de una experiencia única e irrepetible que sin duda vale la pena vivir. Para TBCN, Alberto Cano. Los invitamos a que participen con nosotros en este espacio informativo en Facebook a través de TBC Noticias Territorio, Twitter, arroba TBC Noticias, en el canal de YouTube aparecemos como TBC Noticias, ahí también pueden reproducirnos, o a través de las cuentas personales de Enrique Muñoz y su servidora Yoli Ramírez. Queremos compartir con usted la pregunta de esta noche y es, ¿qué le parece la presencia mediática del expresidente Felipe Calderón opinando sobre los temas del país? Al regresar en Veracruz, una joven de 22 años anuncia su muerte en una página de Facebook y horas después se suicida. Más adelante, el caso de una niña de 14 años que fue golpeada brutalmente por una de sus compañeras en una secundaria en Aguascalientes. Gracias por seguir con nosotros en TBC Noticias Territorio. Esta mañana la selección mexicana Sub-17 perdió 3-0 ante su similar de Nigeria en la final de la Copa del Mundo Emiratos Árabes Unidos 2013. Con esto Nigeria consigue su cuarta corona en esta categoría y logra además el récord de más goles anotados en la competencia con 26, uno más que Alemania con 25. Felicitamos a los jóvenes mexicanos por su esfuerzo de llegar a la final y esperamos que su proceso deportivo continúe en un futuro para integrar la Sub-20 o para la selección mayor. Insiste el Partido Acción Nacional en que la reforma político-electoral va primero y que además sí deberá incluir la creación del Instituto Nacional Electoral, algo calificado por muchos como un gigantesco elefante blanco. El PAN y su constante amago no irán a la reforma energética si antes el Congreso de la Unión no aprueba la reforma político-electoral. Además reiteran que ellos no hicieron ningún pacto con el gobierno federal y petroleras privadas para compartir la producción de hidrocarburos. Ya quedó claro que no hay ningún acuerdo, ninguna otra como se trascendió, de que ya había una negociación cerrada con otro. Siempre los diálogos entre los senadores y diputados están abiertos permanentemente y el trabajo se está haciendo en las comisiones del Senado, sobre todo que es el que tiene las iniciativas, para a través de los foros, a través de los diálogos, ir construyendo en su momento los dictámenes correspondientes. Insistió en que la reforma político-electoral deberá blindar los procesos electorales, federales y estatales, principalmente donde los gobernadores manosean las elecciones. Gustavo Madero dijo que no aceptarán ninguna reforma política-electoral que no incluya la creación del Instituto Nacional Electoral, aunque el panista Roberto Gil Suar, senador afín a Ernesto Cordero, quien busca ocupar el cargo de Madero, dijo en días pasados que analizan una propuesta alterna, solo blindar las elecciones de los consejeros de los institutos electorales. Esto no es un rehén, es un objetivo que no ha variado, de blindarle las manos, amarrar las manos a los gobernadores para que no participen ilegalmente en influir en los procesos electorales. Es uno de los objetivos mínimos que nos hemos planteado y eso no está sujeto a discusión. Al inicio de la conferencia de prensa, Gustavo Madero anunció que se convocará al Consejo Nacional del Partido a fines de noviembre para que apruebe los nuevos reglamentos y se elija la comisión que organizará las elecciones para el relevo del Comité Ejecutivo Nacional. Para TBCN, Maricarmen Wister. Y otra senadora denuncia hostigamiento y agresiones por haber votado a favor de la reforma hacendaria. Se trata de la chihuahuense Lilia Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional. Mi conducta jamás ha buscado el desprestigio de los demás. Por eso rechazo que se utilice mi sentido de responsabilidad y compromiso con el Estado para intentar prestigiarse a sí mismos y buscar recuperar simpatías electorales con esa actitud que los desprestigia. A quienes están orquestando, financiando y ejecutando este tipo de campañas de división contra los legisladores federales, les hago un llamado a la serenidad y a la prudencia para dejar atrás estas acciones que sólo generan el encono entre los mexicanos. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió las cartas credenciales de 16 embajadores que radicarán en nuestro país con diferentes misiones diplomáticas. Se encuentran representantes de Irak, Irlanda, Serbia, Uruguay, Chile, Noruega, Chipre, China, entre otros. El Congreso de Jalisco llevó a cabo un juicio político contra el exalcalde de Acatlán de Juárez, Edgar Santiago Aviña Mejía. Es el segundo proceso de este tipo en la historia del Estado. En el Congreso del Estado se registró el segundo juicio político del que se tiene registrado en la historia y en esta ocasión se fue en contra de exregidores y el expresidente municipal de Acatlán de Juárez. Y así fue como se presentó. El expresidente municipal de Acatlán de Juárez, Edgar Santiago Aviña Mejía. El exíndico y ocho regidores más fueron acusados de destituir al regidor Albertico Frías Sánchez y suspenderlo por cinco años. Que no obstante de no tener facultades para no autorizar el reingreso de un regidor, ni mucho menos inhabilitarlo. Cualquier circunstancia que deba de ser observada, se llamará al denunciante para que la subsane. Eso faltó. El Congreso del Estado determinó con 25 votos a favor y una abstención, emitir una sanción para estos 10 exfuncionarios. Declaro, se condena a los ciudadanos con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público de un año y tres meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que fue aprobada la sanción. Gabriela González, Central Noticias. Fíjese usted nada más que tragedia. En Yecuatla, ya en Veracruz, una jovencita de apenas 22 años de edad anunció su muerte a través de su página de Facebook y horas después se suicidó. La joven tenía una relación virtual, ni siquiera lo conocía en persona, una relación a través de la computadora con un joven ecuatoriano radicado en los Estados Unidos. Y este joven decidió terminar el noviazgo o disque noviazgo, por lo que Gabriela Hernández se ató una sábana al cuello y se colgó de una viga en su casa. Antes de morir, la joven redactó, adiós a todos, no tengo nada. Ya no tengo a Julio, me voy con una sonrisa de lo feliz que me hiciste. En Jalisco, un grupo de padres de familia exigió a las autoridades estatales esclarecer los hechos en donde el director de un colegio agredió a balazos al padre de un alumno. Un grupo de padres de familia manifestó ante los medios de comunicación un mensaje a las autoridades estatales para esclarecer los hechos en donde Jesús Alberto González Ornelas, director de la escuela Árbez Schwecher, agredió a balazos a Francisco Javier Martínez, padre de familia. Muchos de nosotros pusimos toda nuestra confianza en el señor Jesús Alberto González Ornelas, dejando en sus manos la educación de nuestros hijos. Esperamos de corazón que este acto no quede impune y que se castigue conforme le marca la ley, pues es necesario sentar precedentes para que estos actos de violencia no vuelvan a presentarse. Hasta el momento, Francisco Javier Martínez, padre de familia, se recupera. Ellos dicen que sienten cierto temor. Al momento es estable. ¿Estará fuera del peligro? Al parecer lo que dicen los doctores es que sí. De alguna manera, si esta persona fue capaz de dispararle a quemarropa a un padre de familia, creo que es capaz de cualquier cosa. Después de los hechos, no se sabe el paradero de Jesús Alberto González Ornelas, director de dicho colegio. A decir de los padres de familia, les ofreciendo un plan de estudios peculiar, las pérdidas fueron de varios millones de pesos. Y fíjese usted que la situación de bullying en las escuelas de nuestro país cada vez es más frecuente. Por ejemplo, el caso de esta pequeña de apenas 14 años, que fue golpeada brutalmente por una de sus compañeras de la secundaria general número uno en Aguascalientes. Esta menor había sufrido diversos ataques por parte de una pandilla de 15 niñas. La mamá de la víctima, que recibió el video de la pelea vía WhatsApp, acudió a las autoridades escolares, pero estas dijeron que no podían hacer nada. ¡Suscríbete al canal! Les agradecemos su participación en el Facebook de TVC Noticias Territorio o en nuestras cuentas personales y también a través del Twitter. Vamos con la pregunta de esta noche, ya la planteamos hace unos minutos. ¿Qué le parece la presencia mediática del expresidente Felipe Calderón opinando sobre los temas del país? Hay muchísima información. Juan Marcos, protagonista. Alejandro Colorado, ya fue lo que diga don Felipe Calderón, sale sobrando. Rubén Vázquez, fuera del lugar, pura politiquería barata. ¿O será que tiene una varita mágica o bola de cristal uno de más políticos que viven en el mundo de fantasía? Y la pregunta es cómo le van a hacer. José Pedro, que se guarde comentarios mejor. Riva de Neira, fuera de contexto, solamente protagonismo. Germán González, fecal o también conocido como Felipe Milhouse, no tiene ningún derecho en opinar. Lo que hizo o no hizo en su tiempo ya quedó atrás y que recuerde que no hizo nada por el país. Bueno, sí hizo hundirlo más de lo que ya está. Es como todos los políticos, solo ven por sus propios intereses. Fede Chaparro, ¿y cómo piensa lograrlo con más violencia? Ya vimos durante seis largos años de Felipe Calderón que no resultó su estrategia. ¿Cómo le piensa hacer este señor Chong? ¿Lo va a afirmar ante notario público igual que su jefe o va a hacer otra promesa sin cumplir? Francisco Javier, ahora resulta que Felipe es el ejemplo del país. Solo tú y yo estamos locos, Lucas. Eduardo Uriel, me parece que debió aparecer durante su sexenio explicando el fracaso de su gobierno y no aprovechar que Peña salió peor para seguir vigente. Normita, vaya, vaya, como ya está afuera, ahora sí quiere opinar. Su tiempo ya fue y no hizo nada, ahora que guarde sus comentarios. Antonio Pineda, solo que se ponga de acuerdo con los del crimen organizado, no le hallan. Mauricio, cada vez que abre la boca un expresidente cualquiera, nos hace recordar lo sensata que era la vieja regla no escrita que imponía un prudente silencio a los exmandatarios. Francisco Javier Arteaga, los locos por su lado. Todos los presidentes son iguales, dice Isidoro, cuando están en el poder no hace nada, ya cuando salen hasta preocupados están por el país. Edith Coatl, sí, 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 los políticos ya no nos van a defraudar. Rodolfo Javier, mal. Gustavo López, poco oportunos. Ismael Jiménez, cínico, desvergonzado y falto de ética. Como suelen ser los miembros de su partido, ¿con qué cara viene a opinar un sujeto que en pos de sus delirios de grandeza y en el marco de su reforma energética se comprometió a construir una refinería en Hidalgo, a la cual luego de no contar con las condiciones favorables de su reforma, dio carpetazo y etcétera, es muy larga. Tu respuesta que agradecemos. Alex Torres, lo más seguro es que como siempre van a negociar para que se calmen por un rato y luego sigan igual o peor. También Alfonso Enrique, buenas noches. Felipe Calderón debe guardar distancia, ya se va a parecer a Fox. Juan Ángel Hernández, ¿a qué santo se va a encomendar para pedirle un milagro? La señora Eugalde, mejor ni que ni opine. Si no hizo nada en su tiempo, menos ahora a callar inepto. José Reyes, que se dé una vuelta por Chihuahua después de las nueve de la noche sin escoltas, a ver si sale vivo. Aquí las cosas no están mejor que Michoacán y Tamaulipas. Bruno, mejor que guarde silencio, su tiempo de acción ya pasó. Un saludo. César Pineda dice, es un pobre pip. La situación de nuestro país, cuando menos en temas de seguridad o violencia, están al nivel que están gracias a su perversidad y su incapacidad. Muchas gracias por sus respuestas, como todas las noches, cada día son más, las cuales por supuesto agradecemos. Vamos, vámonos a lo que sigue. Antes del corte, veamos cómo esta mujer baila antes de someterse, nada más y nada menos que a una mastectomía. No es cualquier cosa, ¿eh? No, la agarró de muy buen ánimo. Dijo, por si sí o por si no, yo le dejo aquí lo mejor a la vida. Y la verdad es que en lugar de tener una actitud negativa y enojarse con la vida, decidió adoptar una actitud como la que usted está viendo en pantalla. ¿Qué mejor bailando junto con el grupo de anestesistas y médicos? Y hasta tiempo para vueltecita y grabarlo. También para subirlo a las redes sociales. Al regresar, integrantes de la CENTE protestan ahora frente a las instalaciones de la PGR en el Distrito Federal. Además, comerciantes de La Lagunilla y Garibaldi se unen para promover el Buen Fin. Y también regresamos en tres minutos con más noticias en TBC Noticias Territorio. Regresamos con más información aquí en TBC Noticias Territorio. Vea usted nada más esta nota donde unas monjas cambiaron el hábito por trajes de baño. Y es que en Cuernavaca, Morelos, la Asociación Servicios de Misericordia a Pobreza Extrema, acusó a tres monjas por desviar donativos y utilizarlos para comprar un automóvil nuevo y realizar un viaje de placer al puerto de Acapulco. Todo se descubrió cuando la persona encargada de la asociación se percató de los movimientos bancarios hacia la cuenta personal de una de las acusadas. En total, las religiosas desviaron más de dos millones de pesos. Pues, ¿qué coche compraron? Además, en la investigación existen documentos que acreditan la compra de un automodelo 2013 que fue pagado, así como los narcos, en cash. Contante y sonante. Ahí las tiene usted, Risi y Risi. Mientras una de ellas, identificada como Mireya, se defiende en su cuenta de Facebook diciendo que las acusaciones en su contra se deben a envidias y rencores de enemigos de la iglesia. Pero, ¿qué tal el bikini? Eso sí. En la Ciudad de México, maestros de la CENTE protestaron afuera de la Procuraduría General de la República para exigir la libertad de presos políticos, el cese a órdenes de aprehensión contra integrantes del Magisterio, además de no sancionar a los maestros en las evaluaciones y la gratuidad de la educación. Gracias a que policías capitalinos encapsularon a los manifestantes, la avenida Paseo de la Reforma no vio afectada su circulación. En tanto, el documento firmado por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, sobre los acuerdos tomados con la CENTE y los alcances de la Reforma Educativa, que parece ya se le entregaron a los de la CENTE, ha generado polémica entre organizaciones educativas y legisladores, quienes han pedido a CEGOV transparentar y explicar las negociaciones que está llevando a cabo con los sindicatos magisteriales. A este respecto, el subsecretario de Normatividad de Medios, Eduardo Sánchez, asegura que el documento busca aclarar los puntos más importantes de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias. En la capital del país, locatarios de mercados del Distrito Federal y el Estado de México se manifestaron afuera de las oficinas del SAT y de Gobernación en contra de la reforma fiscal que promueve el presidente Enrique Peña Nieto. Los manifestantes que cerraron Reforma, Avenida Hidalgo y Bucareli, advierten sobre graves pérdidas económicas. Nos están quebrando. Los mercados públicos están quedando sin gente, el pequeño contribuyente ya no tiene ventas. Entonces, imagínese, ahorita el gobierno ya está pretendiendo hasta un 32% del impago de impuestos sobre la renta, más el 16% de IVA, pues entonces prácticamente ya quieren la mitad de nuestras ganancias, de lo poco que vendemos. A pesar de que México no supera la generación de empleos programados para este año que ya se termina, la Ciudad de México será sede del Foro Internacional de Políticas Públicas de Empleo y Protección Social. La Secretaría del Trabajo informó que el costo de este evento tendrá, pues nada más, un estimado de dos millones de pesos y en el se abordarán temas para la creación de mejores empleos. Productividad, empleo juvenil, seguro de desempleo, vinculación escuela-trabajo, innovación laboral, transición de la informalidad a la formalidad, capacitación, bienestar emocional en el ámbito laboral, generación de empleos de calidad y pisos de protección social en el ámbito laboral. ¿Ustedes saben en qué AFORE están registrados? En San Luis Potosí, 5 de cada 10 trabajadores desconocen en cuál están. Estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro señalan que de la población económicamente activa de San Luis Potosí, que comprende más de un millón de habitantes, tan solo 566 mil están registrados actualmente en la AFORE de su elección, mientras que un promedio de 200 mil trabajadores potosinos tuvieron que ser asignados por la CONSAR a una administradora, debido a que no ejercieron este derecho. Tenemos 300 mil habitantes aquí en San Luis Potosí que pueden tener una administradora, es una población ocupada. Se afirma que una de las problemáticas más recurrentes en torno a este tema es que un alto porcentaje de la población en nuestro país se preocupa por dicho plan de ahorro hasta que su jubilación es inminente, es decir, a los 50 o 60 años. Este sistema es precisamente para que los jóvenes desde su temprana edad empiecen a ahorrar. Queremos concientizarlos. Derivado de ello, este jueves se inauguró la primera feria de AFORE en nuestro estado, bajo el lema Registra tu cuenta y ahorra, y cuyo objetivo es brindar asesoría personalizada sobre este sistema. Las personas que no saben ni en qué AFORE están, pues con más razón, aquí se les va a poder decir, está el registro civil para darles su CURP a los que no lo tienen, la CONSAR para decirles en qué AFORE están, y bueno, todas las AFORES para dar el servicio emisión de estados de cuenta. Eder Olivas, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Y como parte del Buen Fin, que se va a realizar del 15 al 18 de este mes de noviembre, los comerciantes de zapatos, ropa, vestidos de novia y quinceañeras, muebles y alimentos ubicados en el barrio de La Lagunilla, van a ofrecer ofertas de entre 10 y hasta 50%. Los descuentos también llegarán a la plaza de Garibaldi, donde los mariachis van a dar 15 minutos extra por cada hora contratada durante esos días. Imagínense, en los mercados de ropa San Camilito, de ceremonias, granaditas y Garibaldi, las personas podrán pagar hasta con tarjeta bancaria, con opciones para pagar en 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses el gallo. Además, toda esa zona estará vigilada por un total de 300 policías. Vámonos a los indicadores financieros. El dólar se vende en 13,47. Y resulta que este viernes, la Bolsa Mexicana de Valores liga su quinta fecha hacia la baja. Toda una semana de pérdidas. Regresamos en un minuto. No se va. La Bolsa Mexicana de Valores ligó toda la semana a la baja, al cerrar con una pérdida de 0.36%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 39,864.16 unidades. De esta forma, acumuló una pérdida semanal de 2.96% y en el año suma una caída de 8.3%. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 47 centavos y se compró en 12,67. El euro se vendió en 18 pesos y se compró en 16,92. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 88 dólares con 23 centavos. Continúa la búsqueda de familiares del jornalero fallecido el pasado 21 de octubre por desatención en un hospital de Guaymas, Sonora. Continúa la investigación para dar con el paradero de la familia de José Sánchez Carrasco. La síndico municipal Oralia Sánchez indicó que quienes realizan la búsqueda en el estado de Chihuahua localizaron a quienes podrían ser familiares del jornalero fallecido, por lo que se retrasa el funeral que se preveía por parte del ayuntamiento de Guaymas. Encontraron algunos indicios de unas direcciones y eso pues el Ministerio Público con la Fiscalía de Chihuahua pues tendremos que tener paciencia para que localicen algún familiar con esos datos que acaban de encontrar, entonces faltan diligencias que concluir en el Ministerio Público y nosotros estamos preparados para que en cuanto ellos nos den una respuesta favorable llevar a cabo el funeral. Indicó que de localizarse los familiares, de cualquier forma el ayuntamiento realizará un acto público en su memoria y recalcó que el desafortunado caso de Sánchez Carrasco debe servir como ejemplo para lograr una conciencia social y generar las acciones que eviten que esta situación se repita. Esto es una situación que va a generar muchos cambios internos en las dependencias e instituciones, no solamente las de salud pudiera ser alguna otra institución, pero sin embargo ahí donde se siente más, donde es más sentido porque está la vida humana de por medio. Este caso para eso nos sirve, para que tengamos una fortaleza, para que sumamos esfuerzos, tanto el gobierno del estado como el gobierno local, como la sociedad civil. Cecilia Aro, Meganoticias. Autoridades de Jalisco detuvieron a cuatro personas por robar gasolina. Veamos el caso. Estos cuatro sujetos pretendían robar gasolina y llevarla a Nayarit. Se trata de Ranulfo Mayorga Pérez, de 33 años, José Isabel Carrillo Solórzano, de 22, y Abraham Pérez García, de 18 años. Ellos, vecinos del estado de Nayarit, además de Sergio Segura Hernández, de 35 años de edad. Él, vecino del municipio de Tequila, aquí en Jalisco. Estos sujetos fueron detenidos el pasado 5 de noviembre por elementos de la comisaría estatal en la carretera que conduce a Olulco del Mercado, en el cruce conocido como Chapulinita. Dos de los implicados transitaban en dos pipas con reporte de robo. Los otros dos transitaban en una camioneta, también con reporte de robo. A dos de los detenidos se les aseguraron dos bombas de succión, lo cual lo utilizarían para la ordeña del combustible, además de dos armas de fuego. Cabe señalar que Mayorga Pérez cuenta con antecedentes penales por tráfico de drogas en el año de 2004 en los Estados Unidos. Él fue detenido con 6.400 kilogramos de cocaína en aquel país. Estos sujetos siguen bajo investigación por parte de la Fiscalía Estatal para determinar si han participado en más delitos de este tipo. Diego García, Central Noticias. Y en Querétaro los empresarios buscan incorporar a los adultos mayores al sector productivo. La Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional para los Adultos Mayores y NAPAM firmaron un convenio de colaboración. El acuerdo abrirá las puertas para que adultos mayores se puedan insertar al sector productivo, esto es, en cualquiera de las 800 empresas adheridas a la organización empresarial. Nosotros como sindicato patronal estaremos muy atentos a que por lo menos las 800 empresas cuenten con esta información y que empiecen a reconocer en los adultos mayores su gran capacidad, su gran experiencia y podamos honrarlos de esa manera dándoles trabajo. Por su parte, Joel Climaco Toledo, director del Programa Estatal de NAPAM, explicó que el objetivo del programa es que en este caso los empresarios volteen los ojos a este grupo de la población que tiene capacidad y que puede contribuir al desarrollo de las empresas con importantes ventajas como son los incentivos fiscales y que se trata de trabajadores que valoran el empleo, representan estabilidad laboral y tienen una menor rotación en los centros de trabajo. El trabajo para el adulto mayor representa sí un ingreso, pero también una posibilidad de reincorporarse a un tejido social que ellos mismos construyeron y que a través precisamente de aportar su experiencia y sus habilidades construyen un mejor Querétaro. Edith Parra, Querétaro, Visión 10 Noticias. Y da comienzo el 12 de diciembre en Guanajuato, ECUS, el evento más importante de la industria del caballo en nuestro país. Todo listo en León, Guanajuato para uno de los eventos secuestres más importantes del país, la fiesta del hombre y el caballo. Es el escenario ideal para poder realizar un evento de caballos, un evento mexicano, un evento que reúne también a la familia. Se realizará del 12 al 15 de diciembre en las instalaciones del Poliforum León. Nuestro objetivo principal del evento precisamente es buscar consolidarlo para empezar año con año. Es un evento muy joven, realmente siete años en el mercado lo dice. Vamos por la octava, es la primera ocasión que lo hacemos en el mes de diciembre porque ECUS ha tenido movilidad en el año porque los mercados así nos lo van marcando. Más de mil caballos participarán en diversos eventos. Además de diversión ofrecen mostrar toda la innovación del mundo equino. Iniciamos primero con una cabalgata donde se reúnen alrededor de 250 caballerangos que partimos desde en la misma zona de León, Guanajuato, el parque metropolitano de León. Es aproximadamente, se recorren de seis a siete kilómetros hasta llegar al recinto donde se va a llevar a cabo la feria del caballo, la fiesta del caballo. Además de un festejo para las lupitas, caballos bailadores, exhibición de caballos miniatura, jaripeo, charro y escaramuzas. Se esperan más de 35 mil visitantes en ECUS, la fiesta del hombre y el caballo. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Negó el Instituto Nacional de Antropología e Historia al gobierno de Durango el permiso para construir la Cruz Monumental. Tiempo y Espacio le informó oportunamente de lo que fue la clausura de la Cruz Monumental que se estaba construyendo por no tener el permiso correspondiente. El INA México ya respondió que la clausura se va a mantener pues no cumple con la norma. En días pasados recibimos la notificación por parte de la Coordinación Nacional de Monumentos donde dictaminan que no es factible la autorización de la Cruz Monumental y por varias cuestiones, sobre todo considerando que ellos comentan que es dos veces mayor a la altura del templo que mide 18 metros, que está en una zona de vestigios arqueológicos y no hay un dictamen por parte de la sección de Arqueología de Liberación y también aducen que esto debe ser analizado también por la Comisión de Artes Acro. Imágenes Edgar Allan Tapia, reportera Verónica Terrones. Los teléfonos inteligentes están intensivando la denuncia ciudadana allá en Baja California. ¿Qué le parece si nos vamos a Tijuana? Las denuncias anónimas y llamadas de emergencia podrían incrementar con el uso de teléfonos inteligentes en Baja California. El Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 en Tijuana logró colaborar con la detención de un asaltante. El denunciante se comunicó al 089 mediante el chat y envió la fotografía y la geolocalización del incidente. Aquí en Tijuana un día en la noche una persona del sexo femenino manda un mensaje por chat manifestando que había una persona sospechosa ahí en los alrededores de su casa, manda un mensaje por chat, envía la fotografía y se mandan a las corporaciones policíacas y llegan las corporaciones policíacas y efectivamente esta persona está tratando de introducirse al domicilio. Solo el 30% de las llamadas a los teléfonos de emergencia 066 son urgencias reales. El resto son llamadas incompletas o bromas, lo que ha llevado a las autoridades a bloquear temporalmente a los teléfonos desde donde se registran las llamadas falsas. En un teléfono público que esté afuera de la escuela 5 de mayo, por decir, se recibe un registro de llamadas sin llamadas de broma en un mes. Pero la denuncia real podría aumentar con el uso de teléfonos inteligentes. Actualmente hay una aplicación en Android y en diciembre estará lista para iOS para los usuarios denuncien mediante botones de pánico, mensajes de texto, video y fotografías. El C4 atiende diariamente 6 mil llamados de emergencia en promedio. Los operadores vigilan 36 cámaras de videovigilancia y mantienen coordinación directa con las corporaciones de los tres niveles de gobierno y con los paramédicos de Cruz Roja y bomberos. Antonio Uribe y Ernesto Eslava, en síntesis. Diversos ciudadanos antitaurinos en San Luis Potosí emprendieron una campaña para solicitar la abolición de las corridas de toros en aquel estado. El colectivo ciudadano antitauromaquia ha emprendido una campaña de apoyo a la abolición de la fiesta brava a nivel nacional. Recientemente dicho colectivo instaló un espectacular en la capital potosina pidiendo a los legisladores locales abolir dicha práctica. Incluso en su página de Facebook hacen también un llamado al respecto. Ante esto, los diputados aseguraron analizarán responsablemente dicha propuesta, donde tendrán que tomar en cuenta tanto los pros como los contras que podría traer esta ley. Este es el problema que se genera económicamente, sobre todo para las personas que viven de este tipo de prácticas. De que en San Luis Potosí no existen más allá de 40 toreros, de los cuales son pocos los que son de renombre. Los diputados aseguraron que ya han hecho foros y consultas para generar una visión neutral en los legisladores, dando voz tanto a quienes están a favor como en contra. Se ha estado haciendo un trabajo por las dos partes, hay que decirlo, bastante adecuado. Se han estado dando los elementos suficientes a todos los diputados para que tengan precisamente estos y en base a ellos hagan un voto razonado. Sin embargo, entre los legisladores también hay opiniones divididas en cuanto al tema, por lo que aseguran un consenso no será del todo fácil. Por lo que yo he visto, al menos al interior del Congreso, yo creo que no hay suficiencia como para abolir ahorita en estos momentos en San Luis Potosí esta práctica. Primero, en lo personal, cada quien puede tener una visión muy clara de lo que es la tauromaquia. Cabe señalar que la Comisión de Ecología ya aprobó el dictamen de ley que va en contra de dicha práctica, propuesta que se puso en la mesa desde la legislatura pasada y la cual no tiene fecha definida para que sea presentada ante el Pleno para su votación. Berenice Gutiérrez, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Regresamos en TBC Noticias Territorio en alrededor de un minuto con información internacional. Tenemos de todo, un poquito no le cambia, ya volvemos. Miren esto, las cámaras de seguridad del aeropuerto de Estambul, Turquía, captaron el momento en el que una mujer de 22 años trató de vender a su bebé a una pareja. Ahí en los baños, vamos a ver. Observe a esta mujer que va bajando del taxi y que lleva una maleta del lado izquierdo y en el derecho un transportador de bebés, mismo que abre un poco para revisar que el menor se encuentre en buen estado. Enseguida se ve bajar a otra mujer del taxi con algunas bolsas. La primera mujer realiza una llamada y luego ambas retoman su camino. Enseguida observe a esta otra pareja, un hombre con una maleta roja y una mujer con un bolso que va entrando al aeropuerto como buscando a alguien. Aquí desde otro ángulo se puede ver cómo ya se encuentran las cuatro personas en cuestión. La segunda mujer que se ve bajar del taxi al inicio de la grabación camina con la otra que iba acompañada por un hombre. Momentos más tarde se les va a entrar sospechosamente al sanitario, pero esta vez la mujer del taxi lleva consigo el transportador de bebés. Y ahora quien sale con ese mismo transportador es la mujer del bolso, la otra que presuntamente entrega al menor, se escabulle entre la gente. Pero, oh sorpresa, finalmente la pareja es interceptada a la salida del aeropuerto y como si nada, dejan al bebé al guardia argumentando que lo habían encontrado en los baños. Las autoridades del aeropuerto descubrieron después la negociación al ver las imágenes de la cámara de seguridad que captaron el incidente. De acuerdo con las investigaciones, la madre declaró que solo estaba consiguiendo dinero para la manutención del bebé de cuatro meses por quien le darían 490 dólares. TBCN, Annalisa Ruiz. Vamos ahora con la información internacional. Super Tifón allá en las Filipinas ha obligado a movilizar a cerca de un millón de personas. Y en Rusia, a quien haga sentadillas le regalan un boleto. Vamos a ver por qué. Esta es la mirada al mundo de territorio. Al menos cuatro personas murieron y un millón fueron desplazadas como consecuencia del super Tifón que azotó este viernes Filipinas. Aiyan podría ser el mayor Tifón que llega a tierra firme de la historia. Ha registrado vientos de hasta 378 kilómetros por hora. Las olas han crecido hasta seis metros y la electricidad se cortó en varias regiones. Un Somalí de 24 años considerado uno de los conductores de la barcaza naufragada el 3 de octubre frente a la isla italiana de Lampedusa, en la que murieron 366 personas, fue arrestado. La policía explicó que la detención tuvo lugar en Lampedusa, en cumplimiento de una orden de captura emitida por la dirección antimafia que abrió una indagación sobre el tráfico de inmigrantes africanos a Sicilia. El detenido forma parte de un grupo de milicianos armados. Fue acusado, entre otros delitos, de secuestro, extorsión, trata de personas y violencia sexual. La organización ecologista Greenpeace difundió el video del momento en el que la guardia fronteriza rusa irrumpe en el rompehielos Arctic Sunrise y detiene a los tripulantes el 19 de septiembre. Las imágenes muestran cómo un helicóptero de la guardia rusa se aproxima al lugar donde está el barco. Al llegar, un grupo de agentes enmascarados y armados bajan hacia la cubierta de la nave y se lleva a cabo la detención. El gobierno de Chile emitió una alerta sanitaria para Valparaíso, donde una huelga de los recolectores de basura decretada hace tres semanas mantiene miles de toneladas de basura sin recoger en las calles de la ciudad portuaria. El ministro de Salud chileno, Jaime Manalich, dijo que la medida busca proteger a los residentes de los grandes riesgos que conlleva el paro de labores. La Administración Federal de Aviación aprobó el uso de los dispositivos electrónicos portátiles a bordo de la flota American Airlines, así como en aviones regionales operados por American Eagle Airlines. De esta forma, los clientes de ambas empresas podrán leer sus libros electrónicos, terminar la revisión de documentos de trabajo, escuchar música o ver videos en los dispositivos electrónicos portátiles de terminal a terminal. Colombia enviará una nota diplomática a Estados Unidos por la incursión de un buque de ese país en aguas territoriales colombianas, anunció el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario explicó que cuando se acercaron las autoridades policiales, los tripulantes del buque justificaron que se trataba de una investigación científica, pero no contaba con los permisos necesarios, por lo que se les invitó a salir de Colombia. A tres meses de que Rusia sea sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, en Sochi, la red del metro en Moscú ofrece viajes gratis a algunos pasajeros, pero solo a aquellos que están en forma, ya que deben hacer 30 sentadillas frente a una máquina especial ubicada en una estación del metro en el centro de Moscú para obtener un ticket. La campaña tiene como objetivo promover la salud física. DBCN, Ana Luisa Ruiz. Le tenemos lo mejor en la agenda de cultura y espectáculos para este fin de semana. La campaña tiene como objetivo promover la salud física. Disfruta del programa especial que ha preparado y que podrás escuchar en un único concierto. El canto se transforma en sensibilidad, erotismo y nostalgia. Los sentimientos más profundos del ser humano se viven e interpretan en... La Bohème, ópera maestra de Giacomo Puccini, en la interpretación de la ópera de Bellas Artes, dirigida por Zerba Dinich. Palacio de Bellas Artes. ¡No, no, no, no! Una orquesta. Un heredero del postromanticismo. Y una solista indiscutible. En su tercera temporada de conciertos, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y la violinista Marta Lelec interpretan a Regier Bach, Brugner y Panufnik. Un concierto inolvidable que te invitamos a disfrutar. Jueves 7 de noviembre, 20 horas, Palacio de Bellas Artes. Domingo 10, 12 horas, Conservatorio Nacional de Música. Con su pluma, supo plasmar la realidad de la sociedad mexicana. Homenaje a Carlos Fuentes en el 85 aniversario de su natalicio. Amigos y colegas se reúnen entre letras y charla para recordar la vida y obra de este importante narrador y ensayista mexicano. Te esperamos en la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes. Alejandro Fernández continúa con su gira Confidencias 2013. Ahora en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León. La cita es el sábado 9 de noviembre. Pero antes déjame decirte que te quiero. El ex-Beatle Ringustar y su banda se presentan en el Auditorio Nacional el miércoles 13 y jueves 14 de noviembre. En el Palenque de la Feria de Tlaxcala se hace presente la balada romántica de Francisco Céspedes el sábado 9 de noviembre. En el Palenque de la Feria de Yucatán 2013 se presenta Faye el sábado 9 de noviembre. Para los reyes del hogar se presenta César Millán con su espectáculo El Líder de la Manada, el sábado 9 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Pienso que mejor que un humano porque los humanos a veces son muy malos y a veces somos muy juzgamos. Y para los amantes del cine se estrena la segunda entrega de la saga Machete del director Robert Rodríguez y la actuación estelar de Dani Trejo. Con información de Eduardo Guzmán, TBCN. Muy bien, en ti. Bueno, y de último minuto nos está reportando desde Monterrey nuestro director de información que los Pumas, los Pumas de la Universidad Nacional son los nuevos campeones del fútbol americano de nuestro país, Liga Mayor. Vencen a domicilio a los tigres de la auténtica, los auténticos tigres, 28-16, 28 Pumas y 6 tigres, Pumas campeones. Tenemos tres homenajes esta noche, el primero para Shakira, el segundo para el cumpleaños de mi papá, un beso. Y el tercero para Enrique Muñoz, mañana cumples un año. Mañana cumplimos un año en fórmula con Enrique Muñoz, muchas gracias, felicidades a tu papá. Felicidades para ti. Gracias, 104.1 DFM, 1500 DM, el primer aniversario en fórmula con Enrique Muñoz. Ahí nos escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.